bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo vídeo rap bueno el grito después verdad hace rato hace rato que tenía ganas de ver algo más de snow the product ya que lo último que vi si yo sé que se hace mucho pero lo último que vi fue la sesión que hizo con visa rap y de ahí me quedaron muchas ganas de ver algo sabes pero siempre se me pasaba el tiempo se me pasaba el tiempo hasta que la idea se esfumó y hoy precisamente cuando hablo en youtube lo primero que me sale en recomendados es una pues no sé si canción o un vídeo musical vamos a llamarlo así porque así dice en el título que se titula 24 horas de freestyle o 24 hours freestyle entonces lo que me quiere decir a mí es que supongo que es una sesión de freestyle básicamente así que o no sé simplemente una canción titulada así no lo sé lo averiguaremos ahorita así que me llamó la atención dura muy poco vamos a analizarlo y vamos a disfrutarlo obviamente que es a lo que venimos más que nada así que nada link en la descripción porque el vídeo obviamente no me pertenece y vamos a darle para 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 detente antes de que continúes viendo el vídeo permíteme recordarte que puedes subirte con el botón que está aquí abajo que dice suscribirse obviamente y activar la campanita para que youtube te avise cuando yo subo vídeo también recuerda que estoy en directo en triple look punto twitch punto tv diagonal usarux u y x mayúscula de lunes a viernes si te da flojera escribir todo eso mi hermano pues yo tengo la solución aquí abajo en la descripción tienes un link directo para que vayas y me sigas ahora ya lo sabes youtube suscríbete y en twitch sígueme o te vas a perder de estos besos oye sí que tenía ganas ya de escuchar algo de snow the product así que mira qué bueno que salió luego luego no o sea fue fue improvisado uy oye 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 calma calma así ya directo directo sin sin agua va sin un tin 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 sin un beat bueno 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 señorita usted usted mucho rap eh estaba pa la ganga que quiere desmadre dígame si quieren más pa' ayudarle lo bonita lo saqué de mi madre lo enojona lo saqué de mi padre yo soy la fucking latina que todos miran cuando llego el camino se abre pero obviamente dices ah bastante bien eh empezamos bastante bien no voy a parar dudando no dura mucho así que nos vemos Me impresiona lo bien que suena tanto en español como en inglés esta chica Me impresiona muchísimo, en serio Yo intento hablar en inglés y se me confunde el inglés con el español Y termino hablando japonés, yo creo O inventando un nuevo idioma Oye, perdón, perdón Duró muy poco hermano, o sea Fue como Esas veces que estás muy emocionado Y termina Rápido Realmente Muy bueno, eh Me gustó mucho, me gustó mucho No hubo como un pre Ni un out Básicamente fue todo así, literal Vamos ya a lo que venimos, que es a rapear Me gusta Y como lo dije Realmente Lo que más me gusta también es que Rapee y se escuche también tanto en español Como en inglés, ¿sabes? Que lo haga también tanto en español como en inglés La verdad es bastante aplaudible Y que suene tan rapper tanto en inglés como en español Es bastante agradable, ¿sabes? Al oído Obviamente hay algunas cosas que no entiendo muy bien Porque obviamente no soy No sé 100% inglés Ni siquiera un 80% Pero está bien la combinación La verdad Sobre todo porque ella creo que Vive en Estados Unidos Entonces Pues obviamente canta para la gente Intenta cantar su poco para allá Y allá se domina más el spanglish Que aquí En fin Nada, la verdad Merece un like Merece totalmente un like Y es muy bueno, sinceramente Muy, muy bueno Y bueno Habrá que investigar un poquito más de Snow the product, ¿no? Porque la verdad Me gusta como rapea Me gusta Me gusta la actitud que tiene Me gusta todo este rollo Así que pues nada Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete Si no te ha suscrito Activa la campanita Para que YouTube se avise cuando yo subido Recuerda seguirme en mis redes sociales Stuart e Instagram Y no te olvides también De mi canal de Twitch Que te lo dejo en la parte de la descripción Por si te late el rollo de los videojuegos Y bueno Ahí estamos Una que otra vez también Con rap ¿Vale? Pero sobre todo Dos más videojuegos Así que nada Si te gusta este rollo Pues puedes ir a seguirme Y compartir conmigo Yo me despido por el momento Recién antes Recordarte que tuve el siguiente video Con más Rap